Y mire, vamos al muy controvertido caso de La Polar, esta birriería, esta cantina muy famosa que está en el lateral del circuito interior, ahí en la colonia San Rafael, y precisamente ahí Antonio Monroy fue asesinado el pasado 8 de enero. Ayer Román Nene, el único responsable, el único que había sido capturado por estos hechos, obtuvo su libertad. El juez del reclusorio norte decidió no vincularlo a proceso precisamente por determinar que no participó en la agresión. Durante la audiencia, el encargado del Ballet Parking de La Polar aseguró que él intentó brindarle los primeros auxilios e incluso fue quien pidió ayuda a la policía y una ambulancia. Esto habría sido corroborado gracias a los videos que se deben a conocer la semana pasada, en donde se observa cómo inicia la discusión y se ve a Sergio Gama, el jefe de seguridad todavía prófugo del lugar, que precisamente toma del cuello Antonio para llevárselo a otro lado.